¿Quién, quién es esa mujer que suele aparecer detrás de la ventana? ¿Quién, quién es esa mujer que cada anochecer me envía un dulce adiós? ¿Quién puede ser? ¿Quién me está robando amor sin apenas darme cuenta? ¿Quién me quita el corazón? ¿Quién será ella? ¿Quién será ella? ¿Quién me está robando amor sin apenas darme cuenta? ¿Quién me quita el corazón? ¿Quién será ella? ¿Quién será ella? ¿Quién, quién es esa mujer? De la que nada sé y tanto me fascina ¿Quién me tiene sin querer contando hasta la piel? ¿Quién, quién es esa mujer que suele esconder jugando con mi amor? ¿Quién puede ser? ¿Quién, quién es esa mujer que suele ser? ¿Cuántas vidas hacen falta para conocerte? ¿Quién me está robando amor? Sin apenas darme cuenta ¿Quién me quita el corazón? ¿Quién será ella? ¿Quién será ella? ¿Quién me está robando amor? Sin apenas darme cuenta ¿Quién me quita el corazón? ¿Quién será ella? ¿Quién será ella? ¿Quién me está robando amor? Sin apenas darme cuenta ¿Quién me quita el corazón?